Yo no aguanto más, no respondo a mí, no sé cuál elegir, te espero que te atragó Las notas dolientes de mi acordeón, pareció un tocón en mi corazón Y este perucho con paz repica su espuela, me rompe mis medias y amaca de más Me tuerce todito, mi cuerpo grita, Nico al bailar, no me deja ya ni lo firmar Me gusta muy mucho, pues como a Perú, ya que en el chamamé me va a apretar, me va a conquistar, me va a zamarrear Bueno, espectacular, las hermanas Vince Excelente, Eli, bien las chicas, un beso enorme a las chicas, Eli, contanos Muy lindas Ahora las voy a presentar, por un lado tenemos a Ariadna en el teclado, en el acordeón a Naila Y a Mayra en Guitarra y Voz La pegué, dije bien Sí, sí, sí Bueno, Mayra, contanos un poquito acerca de este grupo Y bueno, nosotras iniciamos hace cinco años Ariadna en teclado, como bien dijo Naila en acordeón Y quien les habla en voz y en guitarra Mayra Vince Y bueno, estamos normalmente en un grupo Formado por nuestra profesora y su hermano Ellos también tienen un grupo, los Mellizos Coronel Ah, claro, sí, sí Y también tenemos a un glosista, Raúl Reinique Y bueno Bueno, contanos las edades de ustedes Bueno, Ariadna en teclado, que tiene 20 años Ajá Naila en acordeón, con 15 años 15 años Y yo con 17 años Ah, 17 Chicos, son muy jóvenes Muy jóvenes Niñas Así que están regalándonos un poquito de música Si las chicas ya han pasado Si las chicas ya han pasado por buenas noches Me parece, por aquí, por el estudio O no, Pablo ¿Ya vinieron alguna vez acá al estudio o no? No, no, Pablo ¿Ya vinieron alguna vez acá al estudio o no? Eh, no, primera vez Ah, mirá Mirá, mirá, mirá Estamos con otra Mirá, qué bueno, qué lindo Chicas Y queremos saber de ustedes A ver, porque son las hermanas Vince Son hermanas Me imagino que es un nombre artístico Así que si son hermanas ¿Cómo se llevan con el tema de A ver, congeniar por la música La letra A ver quién hace esto Como el otro Digo, ¿hay una comunión O están las discusiones de hermanas típicas Que se llevan a la música también? Mirá cómo se miran, Rol Mirá, de reojo No, como hermanas nos llevamos muy bien En la música tenemos nuestros problemas Tipo, discutimos a veces Pero nos podemos arreglar entre las tres Bueno, yo me voy a acercar a la tecla Y está acá A Ariadna Que ella no tiene micrófono Pero quiero que des también su veredicto A ver, contame ¿Cómo se llevan ustedes, hermanas? Hola, buenas tardes Hola Bueno, eh Bien, por suerte Somos muy compañeras entre las tres Eh, se nos hace fácil La mayoría de las veces Llegar a A ponernos de acuerdo En la mayoría de las cosas Por ahí Para armar los repertorios En cuanto a la música ¿Hay una que maneja la batuta? ¿Tenés que poner orden de vez en cuando? Ah Eh No, más que nada es la menor No No creer Aquella La, claro La que canta La de la acordeón La de la acordeón Que tienes que ir Ah, ella La chiquita, mirá La de la acordeón A ver, ¿por qué? Contame un poquito ¿Cómo es tu temperamento en el grupo? No le hacen caso No No sé Trato de De que Coordinemos las tres En lo que queremos hacer Ajá Si a alguna no le gusta algo Que estamos haciendo Tratar de cambiarlo Y que Podemos estar conforme Las tres Mirá que bien Se encarga de mediar Eso es muy importante Y algo tan difícil Entre hermanos Chicos Bueno Lo siguen escuchando Las chicas aquí Por si quieren seguir charlando Sí, acá Acá Justina Me parece que le gustó La banda No sé si aceptan Un integrante más justo Y te gustaría estar ahí No, chicas Sí Percusión En lo que sea Sí Con el Aplauso No, puede ser Con el charango Justina dice Que se quiere sumar Ah, sí, sí ¿Está abierta la posibilidad De que se sume alguien? Sí, sí, sí Bueno, ella dice que sí Pero a ver qué dice La que decide todo Sí, es yo Hay que hacer un brazo Claro ¿Y qué instrumento Le hace falta Para que toque Justina? El bombo Sí, el bombo El que quiera Y le sea cómodo Ah, me gusta El que quiera Justina El que te resulte más cómodo Para la gente Que está en casa Y sobre todo Para tantos festivales Eventos Que se vienen por delante Podríamos escuchar Un temita más, ¿no? A ver que ¿Por qué no? Obvio Perdón ¿Todos chavame hacen? Ajá No, hacemos variado Chamamé, polcas, foxtros Pasodobles De todo un poco ¿Y dónde las pueden encontrar En redes sociales? En redes sociales Tenemos en Instagram Y en Facebook Como Las Hermanas Vinces Vinces Se escribe con B corta Sí, sí, sí Vinces Bueno, y tienen una fecha Pronto, ¿no? Programada Sí, tenemos el 5 de noviembre En La Picada Y en... En el Prado Español En el Prado Español Fantástico Bueno, vamos a escuchar un poquito ¿Les parece? Dale, dale, dale Un poquito más De Las Hermanas Vinces Esto que van a hacer Seguramente está en el disco, ¿no? Sí, sí ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es una polca? Vamos a hacer Fantástico Bueno, vamos Adiós Y Más Música Música Una pregunta que les voy a hacer, ¿saben cómo se baila la polka? Qué buena pregunta Eli Porque los chicos allá en piso bailaban así como manejando un auto Y sí, se baila así Y ahí le salió mejor A ver, pará, pará Que a alguien le toque un poquito de polka y que alguna baile A Eliana, a Eliana Ah, las chicas No, no, por sí Que le hagan el ritmo ¿Se animan a bailar? Con la verdulera ¿Quién se anima a bailar? Una polka Un poquito, para enseñarnos Un poquito, un poquito, vale Las tres, las tres No, no se animan No se animan, deja No importa, no importa Después vamos a practicar Y ya vamos a tener otra oportunidad De aprender a bailar polka Mirá Eliana que tenés que salir por toda la provincia Y tenés que saber bailar polka Mucho chamamé, mucho chamamé Falta polka Claro, sí, sí Chicas, bueno Me falta polka Ya voy a aprender Para las hermanas, Eli Para las hermanas Vince Qué hermoso Qué placer tenerlas Qué lindo que tan jóvenes Tengan todavía tanto futuro por delante ¿No? Qué sueño falta por cumplir Porque hablaba recién Nico Hicieron la grabación del disco Tienen ya un material discográfico entonces Pero ¿Les gustaría un escenario en particular Que ustedes sueñen Que digan, Lee Me gustaría llegar acá, por ejemplo Ah, buenas noches, claro Sí, nos gustaría estar en varios escenarios Por ejemplo, en Cosquín Cosquín, claro No sé, muchos escenarios así Claro, con mucha gente Históricos, emblemáticos Para el folclore argentino ¿Han estado en festivales de la provincia? ¿En la fiesta de la cerveza? ¿En Octoberfest? Estuvimos en la fiesta del pan casero Pero en el escenario menor Ajá Y bueno, tuvimos la gran oportunidad de estar ahí Qué bien Bueno, este año, el año que viene Se redicta Así que en una de esas Capaz que la llaman para estar en el escenario mayor Ojalá que así sea, chicas Qué bueno Uno más, sí, una más La despedimos con uno más, chicas Dale Ah, ¿tienen una más para hacer? Pero por supuesto Bueno, nos despedimos con las hermanas Vince Que se despiden con su música Las chicas de San Benito Que nos regalan un poquito de su talento Fuerte el aplauso ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fordesitos, fortesitos, rapides para todo el país! ¡Fordesitos, rapides para todo el país! ¡Fordesitos, rapides para todo el país! ¡Fordesitos, rapides para todo el país!